Buenos días, me llamo Jesús Osvaldo Rosales y estamos aquí en el taller de carpintería. Pues está bien, está bien que nos echen la mano en esa forma porque la verdad ahorita casi no hay empleo. Pues es un buen oficio, es un buen oficio y aparte me gusta, me gusta la carpintería. Está padre trabajar la madera.